Bueno, generalmente uno no piensa nunca que el abuso existe y existe más de lo que uno cree hay varios mitos con respecto al abuso como que por ejemplo las niñas son abusadas, no, los jóvenes también son abusados como que siempre el que abusa es un desconocido no, 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 después yo voy a dar las estadísticas de nuestra provincia los siempre son conocidos el 80% son conocidos y el 68% son familiares son dolorosísimas las estadísticas, lamentablemente el abuso es el ejercicio del poder, de la fuerza de una persona mayor para satisfacer sus intereses sexuales sobre un niño, puede ser físico como en el caso de panoseo de genitales de sexo oral o anal o hasta una penetración con una con una relación sexual, ¿sí? pero también está el otro abuso que es por la fuerza obligar a ver películas pornográficas ¿sí? o el exhibicionismo frente al niño obligar a que el niño vea determinadas cosas eso también se llama abuso y esto es un delito es un delito que debe ser sancionado que debe ser sancionado hay que atender al abuso como una realidad que en nuestra sociedad está y existe no mirar para otro lado recordemos que el abuso ocurre en casa y generalmente un muro de silencio es como que protege a la familia pero impide la protección del niño es decir, no diga nada porque la familia queda mal claro, pero mientras tanto el niño sigue siendo víctima de y a veces, como antes se creía que el niño debía ser obediente con el adulto que el niño miente era más creíble la palabra del adulto hoy día se confirma que no es así porque hasta las pruebas de laboratorio uno puede confirmar un abuso con muchísima facilidad que antes pero a mí lo que me interesa es dar datos concretos y breves que los tengo notados para no perdonarlos mirar los niños son abusados por conocidos estas son las estadísticas de este último tiempo en un 80% de los casos por conocidos dentro de los conocidos los familiares son el 68% y escucha esto porque es importante en los casos de abuso intrafamiliar los padres padrastros o aquellos que cumplen ese rol representan el 75% no estamos hablando de nenas ni de adolescentes estamos hablando de niños el 50% de estos niños abusados o niñas tiene 5 años o 4 años o 3 años son menores de 6 años esos datos quiero simplemente que que uno tenga en cuenta ¿por qué? porque cuando ellos cuentan esto no mienten entonces los adultos tenemos que estar alertas para pensar que esto puede estar ocurriendo además no nos olvidemos que este trauma terrible físico o psicológico afecta mucho el comportamiento de ese niño entonces ¿qué hacer los adultos? y fijarnos en el cambio de comportamiento un niño que se calla un niño que no quiere comer un niño que se aísla que quiere jugar solo un niño que te acercas a hacer una una caricia y hace así o que por allí llora solo alerta ¿dónde se hacen visibles especialmente estas situaciones? ¿en qué lugares? ¿en la escuela? ¿en los clubes? obviamente que los chicos cuentan los chicos hablan a otro adulto porque es a quienes les inspiran confianza ¿no? pero ¿dónde se hacen visibles y qué tiene que hacer la persona que escucha cuando un niño cuenta este tipo de situaciones? en los chicos chiquitos se hace visible en la casa porque es como dije recién el abuso ocurre en la casa en el hogar en el entorno que lo rodea al chiquito ¿eh? y bueno después sí también se da en otros ámbitos no hay muchos casos en escuelas por ejemplo hasta que surgen bueno esos abusos que son denunciados docentes yo no quiero entrometerme en el tema de la de la política de las escuelas porque es un tema largo lo que sí te digo es que uno que puede hacer como adulto y primero tenés un un estado de al menos a mí me ha pasado escuchando en el hospital los relatos de los chicos y de las chiquitas sobre todo ¿no? de ira de bronca de impotencia de de hacer justicia por mano propia realmente pero no es la forma lo que se debe hacer sí es la prevención la prevención desde niño no desde grande desde niño nadie te toca nadie te baja la bombacha el calzoncillito nadie te limpia la cola cuando vas al baño cuando son chiquititos ¿eh? mamá papá o el doctor o la doctora nadie o la abuela si lo cuida bueno en un caso así pero te quiero decir desde muy chiquitos no permitir ciertas cosas que antes en otra época uno realmente no existía toda esta toda esta esta lacra humana que bueno que hoy vemos ¿no? que son enfermedades sociales más que todo ¿no existía o o no estaban naturalizados? ¿no existió nunca este tipo de abusos en generaciones anteriores? ¿o sí existían y había como un silencio dentro de las familias? yo creo sí sí en realidad yo creo que siempre existió no fueron denunciados incluso ahora cuesta muchísimo que denuncien un caso de abuso en niños este sí existió y este y no eran denunciados sí sí existió yo creo que son patologías que que siempre han existido como el embarazo en adolescente siempre ha habido abuelas nuestras se han casado a los 16 años y bueno y era un embarazo en adolescente lo que pasa es que era otra realidad y otro momento pero el abuso yo creo que sí siempre ha existido pero había más silencio y más protección de la familia porque imagínate que eso desprestigia a la familia entonces con ese manto se cubre pero no se protege al niño exacto cuando ocurren estas situaciones que llegan niños o niñas a los hospitales a los lugares públicos el empleado público la persona adulta está obligada a denunciar este tipo de casos sí por ley tenemos un protocolo que llenar ante la sospecha ante la sospecha se hacen los análisis el examen físico del chico y después bueno los estudios y este y se hace un trabajo interdisciplinario psicóloga médica clínica ginecóloga infantil juvenil si es una niña este incluso intervienen abogados ¿sí? hasta llegar al fondo de la cuestión con la aprobación de los padres ¿verdad? generalmente se da positivo lamentablemente el chico no miente el chico no inventa el chico es abusado así que bueno lo que tenemos que hacer es enseñar pero desde pequeñitos el cuidado del cuerpo el autocuidado del cuerpo al baño que no te acompañe nadie que nadie entre al baño cuando vos estás en el jardín que nadie te ayude con la ropa excepto bueno por ahí la señorita que es otra cosa ¿no es cierto? pero entra alguien que dice bueno yo estoy barriendo la escuela y no enseñarle al niño que no ¿sí? y que en ese caso lo cuente enseguida o sea las medidas preventivas las tenemos que tomar desde 3 años para arriba 4 años no cuando son adolescentes no cuando son grandes